El último aumento se dio hace un año y arrojó un 30%, cuando el estudio que hizo la provincia marcaba una diferencia tarifaria con un desfasaje del 70%. Nosotros esperábamos que ese 40% restante se aplique a lo largo del año, 2021, pero no fue así. Tuvimos conversaciones con la Secretaría de Transporte para la aplicación, pero bueno, pasó el año y no ocurrió, así como estamos reclamando esta medida urgente para que las empresas puedan solventar su economía, más allá de todo el tema pandémico que ha sucedido, que bueno, las empresas prácticamente 10 meses son separadas, no han tenido recaudación, más allá que la provincia ha cumplido con el subsidio, la Nación también, pero bueno, el ingreso genuino de las empresas es la venta de boletos y necesitamos un aumento tarifario, porque más allá de este 30%, este 30% se dio desde el 2019 a la fecha, o sea que en 3 años hemos tenido solamente un aumento del 30%, o sea, ninguna actividad se sostiene en un país con un 50% de inflación anual, entonces bueno, pedimos una recomposición urgente tarifaria para poder sostener la actividad. ¿Y ese desfasaje por dónde pasa? Si uno analiza los costos que tienen ustedes. Y básicamente la economía de las empresas es a través de la tarifa, no hemos tenido carga de pasajeros, y bueno, los insumos nuestros son dolarizados, entonces tenemos ese gran desfasaje económico, económico y financiero, y a todo esto tenemos imposibilidad de acceder a créditos, entonces bueno, la situación realmente está en un callejón sin salida. Todavía sin el número de pasajeros anterior a la pandemia, para las empresas sostener el servicio es cada vez más difícil. Todavía está difícil, a través del tiempo las empresas han incorporado, a pedido de la Secretaría de Transporte, la mayor cantidad posible de servicios dentro de lo que son rentables, y bueno, el pasaje poco a poco ha ido aumentando, sobre todo ahora a la fin de año con el tema de fiestas, se vio un buen movimiento, pero estamos lejos de lo que era el número delante de la pandemia. Algunas empresas están en el orden del 60, 70%, y otras todavía apenas llegan al 50%. El pedido es de carácter urgente. Sin respuesta oficial, los empresarios advierten que puede ser complicado afrontar el pago de salarios. El margen es prácticamente nulo, o sea, nosotros hoy, como decimos, somos subsidios dependientes, el subsidio que otorga la provincia y la nación, y más ahora que se han caído los presupuestos, la verdad que estamos en una situación muy complicada. Este mes creo que vamos a poder cumplir con los sueldos, pero ya a partir del mes que viene, la verdad que no sabemos. No deja de ser un llamado a la atención, porque en ese caso estamos hablando ya de la fuente laboral también. Totalmente. Las empresas han hecho todo lo posible por sostenerlo durante estos meses, pero yo te digo, esta situación ya está llegando a su fin. Si no tenemos la ayuda de la provincia y de la nación, pero nosotros lo que queremos es también recuperar ese recurso genuino, que es la recaudación por venta de boletos. Y hoy está muy atrasada. Entonces, podemos estar trabajando bien, transportando muchos pasajeros, pero el costo no se disuelve. Lo que se recauda no sirve para mantener la actividad. Hoy, si tuvieran que volver a hacer ese planteo de actualización tarifaria en base a estos números que vienen siguiendo de cerca, ¿de cuánto debería ser para estar a la altura de esa demanda? Nosotros solicitamos un 100%, pero ese 100% es para arrancar en el cero. O sea, sería para ponernos en el cero y de hoy acá en adelante volver a charlar, porque tenemos ese 40% del año pasado más el 50% de inflación que ocurre en este año. Entonces, bueno, tampoco queremos, a nosotros nos agrada pedir un 100% de tarifa porque es inaplicable. Pero le decimos a la provincia que, bueno, que haga sus números y aplique en forma distribuida a lo largo del año un aumento de acuerdo a los porcentajes que pueda. Pero urgente necesitamos una actualización tarifaria.